Ante todo gracias por darle a play mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Bind of Isaac Rebirth. Estamos con el Sheol, el Sheol lo habíamos completado dos veces en la catedral luna y bueno vamos a seguir a ver si completamos el mapa como siempre de nuevo con Isaac bueno pues venga vamos allá. Caquitas que en principio no nos tiene que preocupar demasiado dos toques desaparecen las mosquitas y tenemos una llave que en principio si la de la sala del tesoro está interesante voy a gastar una bomba porque vamos la ganancia de bombas es interesante y vale esto este va a morir aquí vilmente aquí tenemos la mosca rebelde vale y sabía sabía que me iba a reventar a ver ninguna ninguna roca tintada ni con cruz ni nada vamos a seguir este esta esta me da me da menos mal que ha explotado por los por los fuegos corazón de alma hay eterno de estos de que se convierten en un corazón que ya lo cogeré más adelante y en principio aquí abajo no tendría que haber nada o sea ninguna sala más ah vale la del tesoro vale que tiene sentido entonces que esté la habitación oculta dos bombas muy ricas aquí mira aquí la bomba mata dos pájaros en tiro la roca tintada perfecto no está en la sala que podría haber estado ahí y no está y en principio vamos a ver qué hay aquí bueno pues esto en principio es un objeto que lo que hace es que cada vez y es un misterio que significa que es un misterio cada vez que ejecutas pues hace el efecto de un de un objeto al azar se puede ser cualquiera eso es bueno y es malo es uno muy bueno es uno muy malo pero lo malo es que no lo defines tú y al no definirlo tú no estás preparado y a veces pues puede ser malo aquí reventamos esto para la roca tintada perfecto mucho 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 bueno mucho bueno y este qué pasa que medio tonto no pero cuidadito con él vale bomba troll hay que ver otra bomba tintada que pasa aquí que es el día de las bombas tintadas y como tenemos ya ve un poco de sobra cogemos y tengamos cinco centímetros vamos a intentar yo creo que en teoría debería estar aquí la de esto la sala y no está tócate las narices ahora sí que me tiene súper despistado dónde puede estar la sala vamos a ver si está aquí joder ahora no tengo ni la menor idea bueno pues nada no 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 podemos averiguar no me puedo estar voy a entrar por si acaso y no voy a poner nada porque no bueno me voy a cargar a este que igual me da algún centimillo más pues no y voy a darle dos centímetros aquí 20 venga que no se diga que no que no doy dinerillo a la máquina es muy raro que no que no esté aquí tú tío tío es increíble puede ser que esté aquí no no puede ser no pero voy a intentarlo tío y ni idea ya la única que me quedo es aquí y ya no me gasto ninguna bomba vale tía positiva para nada un sitio obvio no no lo hubiera o sea no es el primer sitio desde luego que que he intentado y vamos es súper extraño este sitio pero bueno seguimos y el objetivo ahora mismo es matar al enemigo y que no nos dé demasiado si puede ser cosa que va a ser complicada porque vale voy a usar las cacas de de parapeto joder macho vamos a ver no llegamos tócate las me dices no llegamos ahora si no ahora viene por mí vale venga 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 ahora que no me den las bombas estas las caquitas venga 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 ahí está voy a coger esto pero no me gusta demasiado eh pero voy a cogerlo porque mira no me gusta mucho porque esto tenía un efecto que ahora no recuerdo ahora no recuerdo eh que efecto pero tenía un efecto un poco extraño bueno cojo esto y nos vamos ya no porque si no corazón lleno de más y perfecto joder joder que potra vale tenemos llave para entrar en la tienda si hiciera falta y de momento no voy a gastar en la bueno no es que hace falta uy mierda falta más falta aquí que hostia muy bien lo que pasa es que hemos bajado la frecuencia de forma bueno catastrófica no pero bueno es lo que hay ahora esto lo que hace es la lágrima grande pero si os fijáis cuando da un enemigo se hace más pequeña y es como que va gastando el va gastando lágrima si el enemigo es muy fuerte la la lágrima se hace más pequeña todavía es un poco va gastando fuerza está bien eso nos permite pues tener ah mira vamos a espera vamos a seguir porque tampoco vamos tan mal de a ver vale 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 pues ahora vamos a hacer un poco de limpieza y de intentar averiguar donde está la sala debería estar aquí la sala oculta para ir bien y ya está como no eso sí que lo que no me esperaba es que no hubiera a ver voy a ver si aquí hay dinero vale y aunque sea la última la última bomba que me queda a ver bueno no vamos muy bien de dinerete vamos a entrar en una tienda perdón en una bomba iba a decir ya me digas como se entra en una bomba mierda esto es la biblioteca pues definitivamente me gusta muchísimo más esto que que lo otro porque esto de aquí que hacía ah el psiquic shot o sea el el tiro de lágrima que va hacia el enemigo y tal no no el de invincibilidad es el que me quedo y si eso es una era una una tienda de estas pues era una biblioteca esto tendría que ser pues eso una tienda como es como debe ser ahora estoy un poco triste porque el bloom up el bloom up me gusta mucho voy a hacer una cosa que es intentar sacar dinero de aquí no va no va a funcionar porque ves me falta uno pero bueno había que intentarlo porque aquí no me dejan entrar no entiendo que lástima me da no pueden entrar ahí bueno vamos a ver si hay suerte porque a lo mejor el enemigo es de esos que sueltan algún centimillo vale o alguno que tenga cacas o alguna cosa de estas no precisamente pero bueno bueno que se lo va a hacer el run el run no va a ir siempre perfecto no sale siempre todo lo que necesitas cuando no lo necesitas ¿no? si no no tiene gracia o no tendría gracia ¿no? que fuera muy perfecto en cada run vale tenemos esto tenemos esto que es velocidad que no está mal mierda 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 a ver vale la cabeza de Kratos y una bomba me quedo con la cabeza de Kratos no de hecho soy tonto porque podría usar el libro de invencibilidad con el nombre este pero bueno es que me falta lo que es Esera ¿no? lo que es Esera vamos a ver lo más sensato es usar esto coño otra vez eso me ha pasado como no me salgan dos bueno me salen tropecientas y ahora esto de aquí entonces con esto por ejemplo pues ya no tenemos un poquito más de sabiduría ¿no? aquí por ejemplo hay una sala oculta ahí secreta que no tenemos bomba y nos jodemos ¿no? pero en el próximo nivel ya podremos pues en el principio entrar en todas las arras esas que no sabemos nunca dónde están fijaos que hay una ahí y hay otra allí vale pues muy bien pues ahora en plan saboso encontrar a ver si aquí pues que no tenemos ni llave estamos muy mal de recursos de comestibles de de cosas de venga bombita mierda que lástima los voy a estallar porque quiero ver que salen ahí rodando los millones de dineros que no puedo coger pero una lástima vale con el corazón no hacemos nada con medio corazón esto voy a hacer un uso de de aquí los amigos porque porque sí ¿no? porque oye soy aquí no hay ningún sitio para qué lástima esa sala secreta está ahí pero porque está hay que dar la vuelta vamos es una lástima bueno venga ah mira nada esto son 99 bombas esto es muy buen muy buen objeto muy buen objeto sí señor y con esto pues ya podemos ir a por todas las salas hombre esto es nada más y nada menos que vuelo que es una de las mejores cosas que te pueden pasar en un run dinerito es que ahora con 99 bombas vamos a explotar todo lo explotable o sea no va a quedar nada vivo fijaos hasta aquí voy a explotar hasta todas las pastillas bueno health up de puta madre vaya puta mierda nos hemos quedado sin corazones menos mal que había uno aquí abajo y ahora como no podemos coger esto que no podíamos coger sin vuelo aquí un corazoncillo pero hostia lo de hematostesis ese de los narices es un poco muy muy malo no lo se a ver hombre como sabes esto ahora estoy deseandito que salgan tiendas y tiendas y y y sobre todo también sitios de arcades y tal a ver espérate vamos vamos es que pero tiene que salir más más tiene que salir más lágrima esto va muy muy despacio dispara super lento vale entramos aquí no porque no tenemos llave bueno así que podemos vamos a entrar a la tienda por el por la sala secreta vamos por aquí esperamos a entrar en esta sala secreta que gracias a el blue map podemos hombre ya te digo pues lo que digo con meter en llave entramos aquí oye que pasa que ha taponado ah vale que no abrimos esto entramos por la otra sala vamos a abrir el boquete este de aquí entrar por la por la tienda por el lado y así ya bueno vamos a estallar primero el muñequito porque no sobran bombas vaya voy a coger esto que nos permite tener dos cartas del tarot creo que es esta extra card room y nos da una carta ah mira pues voy a usarla porque mira así podemos llevar dos cartas y un poquito de salud y como nos sobra dinero voy a coger un corazón y una llave por lo que pueda pasar en un futuro vaya 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 el nos ha vuelto salir lo del Curse of Mal o sea la maldición del laberinto y me ha echado para atrás una una de esto una habitación esto este enemigo va de coña el tener el vuelo va muy muy bien vamos muy bien como para no porque ni nos afecta el charco que va soltando ni eh ni tenemos problemas con las rocas que hay aquí al lado o sea que es perfecto y bueno seguimos para bingo ¿no? no no hay problema en la gota la la lágrima hace mucho daño lo que pasa es que es muy lenta muy muy lenta esto sí esto es así es esto vamos bien pero y no hay que olvidar que tenemos vuelo y eso es un punto muy muy a a favor del run eh tenemos aquí salita vale como tenemos dos pues no no hay problema podemos estar ahí mierda es que no va a explotar el muñequito siempre sí ahora vamos a explotar ¿veis? es que siempre 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 es bueno y vamos a entrar por aquí ya que estamos mierda sabía que me iban a dar pero mira y ahora voy a ejecutar esto porque siempre va bien y vamos a seguir por aquí tenemos un corazón ahí que si pasara algo pues vamos a ver llave aquí que quiero rapidez o me quedo con esto y seta que veo seta que menos mal era de las setas que envenenaban esa seta hubiera sido un problema si hubiéramos tenido stomp o algo de esto vamos a entrar aquí no 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 me interesa de picking shears lo que hace es bueno es que exactamente es lo que hace lo que poco parecida muy parecida a lo que hace la orca que es lo que tenemos esto lo que hace es volver o sea hacer que tengamos vuelo y nuestro cuerpo es un elemento que va matando a los enemigos pero es que eso no sé no no digo que no esté bien pero no tiene mucho sentido teniendo vuelo ya no no sé prefiero no tenerlo vamos me quedo con con la cabeza de como se llama que no me acuerdo ahora con la cabeza esta que echa tres chorros que es la hostia Krapus Krampus no me acuerdo ahora nos falta lágrima definitivo esto es super definitivo Joker que lo vamos a usar ahora ya vaya pues la la sala del ángel tiene un item gratis que es el hábito que cada vez que nos nos hieran va a cargar el objeto o sea que en principio es bueno y además es gratis o sea perfecto vamos a explotar todas las fogatas para ver si tenemos corazones de alma no está mal tres y volvemos como tenemos dos habitaciones dos sitios para las cartas pues perfecto Death es una buena carta muy buena carta porque lo que nos permite es pues matar a todos los enemigos de la habitación si estamos en muy mal en muy mala posición y bueno seguimos ostras madre mía no me han dado ahí porque vamos vale dinerito dinerito fresco vale y ahora tú tú tienes que morir ¿no? si no no vale bombita y en principio la sala debería estar aquí vamos a ver eso es que no la he puesto en el centro ¿o qué? ahora es que a veces no la no la acierto vaya bueno vamos a dar dinero a ver que no sé igual nos sale un trinquete bueno una gaja chula o un corazón de alma o lo que sea como tenemos bastante dinero The Stars no no me dice nada esta de consume de enemy creo que es mejor que la otra creo vamos a dejarlo el lucky toe el lucky la el pulgar con suerte a ver espérate esto que es el 2 de diamantes nos doblan dinero pues venga ya no ya no cojo el death look of the draw ostras voy a dejar esta a ver llevo hasta los 50 mira corazón de alma es pues ya está dejo uno más y ya hierrofant hostia pues me quedo con hierrofant a ver con que con que no sé con que ah mira con esta pues voy a voy a dejar voy a coger hierrofant y death y ya está y mira de propina hostia 86 bombas tengo todavía joder mira aún tendría otro corazón y vamos a seguir explorando esto porque tenemos aquí la tienda ostras 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 tenemos el la cabeza de krapus y yo creo que voy a coger hostia me tienta me tienta los dedos este magic fingers los dedos mágicos que lo que hace es que cada vez que gastas o sea esto gastando un céntimo dañas a los enemigos entonces con esa sola herramienta y dándole todo el rato al al gatillo si tienes mucho dinero que tenemos mucho dinero podríamos avanzar bastante rápido lo que pasa es que no necesita carga entonces el hábito por ejemplo no nos servía de nada sin embargo el hábito nos sirve de mucho si tenemos la cabeza de krapus es decir que cuando nos hayan dado dos veces podemos volver a activar la cabeza y matar a los enemigos es muy tentador vamos a seguir adelante pero ahí tenemos una oportunidad muy interesante vale encima más 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 oportunidades que se abren porque tenemos ahí nada más y nada menos que el la la máquina de arcade o sea la sala de arcades y la cabeza de gapi cago en la leche todo lo que hemos dicho pues no he dicho nada me quedo con la cabeza de gapi lo siento pero es así no puedo evitar y en principio estos baúles no los abro voy a levantar aquí bueno podría haberme ahorrado esa llave tranquilamente a ver que hay aquí porque aquí no hay lo que son rocas no hay solo hay setas y ya está vale pues venga vamos a ir aquí a la a la sala y pues pues no porque yo pensaba que a lo mejor íbamos a encontrar alguna cosa importante interesante pero tampoco hay demasiadas cosas interesantes nos ha salido una pretty fly vamos a irnos no es tan interesante como parecía estamos de vida a tope de power o sea imposible tener más vida o sea que vamos bastante bien espero que que sea un enemigo más o menos fácil y vaya es que no tenemos nos hace falta tier nos hace falta tier lo notáis ¿no? el tornillo este tiers mira ahora 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 te escucho ahora te escucho pero vamos y ahora vamos a coger este corazón y yo creo que ya está vamos a llamar a las mosquitas y si nos encontráramos en un futuro lo que sería alguna parte más en concreto dos partes más de gapi pues eso sería de lujo the curse of the unknown que significa que no sabemos cuánta vida tenemos que eso es malo pero que bueno como teníamos bastante vida pues tampoco es un drama vale más moscas bueno lástima que haya sido solo dos en teoría gapi pueden salir de dos a cuatro moscas así que vale cuatro esta vez vale vamos a seguir por aquí ahora fíjense que va de muerte va vale llave menos mal porque si no hombre perfecto no te voy a decir que no el parásito lo que hace es split shot es cuando choca contra algo se divide la lágrima vale y la pinta de este color también eso es una cosa que tiene no está nada mal el impacto se multiplica vamos a ver que hay aquí porque nos pueden venir bien los corazones los corazones negros y de hecho lo he cogido luego síntoma de que realmente lo he necesitado o lo necesito o sea que nos había dado alguien no era consciente pero es así vale seguimos por aquí abajo vale venga si puedes llave lo que no sé es esta sala de ahí cómo se llega me figuro que debe haber un bueno algún camino por el otro lado vamos a seguir por el otro lado a ver por aquí como tenemos vuelo esto no nos afecta demasiado vale vamos a seguir por aquí vale vamos a seguir por aquí en este caso venga vale vamos a seguir por la sala grande vale menos mal a ver si mato a ese a la calavera vale molaría poder matar a esta gente desde atrás venga 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 vale ahora solo queda solo queda solo tú vale y ahora este de aquí que es el que va a dar más problemitas ¿verdad? a ver si las moscas se pueden hacer con él joder pues no ha estado con las moscas ¿eh? ¿qué pasa? que no es invencible ¿o qué? jolines vamos a ir para abajo uy aquí el rebote le puede dar no hace falta ni arriesgar y vamos a ver porque aquí en principio hay una sala oculta que tendrá seguramente dinerito efectivamente y vamos a no creo que creo que no se puede ¿no? todo ah sí no se puede no se puede y este de aquí más dinerito vale y voy a bajar para ir a la otra sala venga 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 vale con la llave esta vamos a entrar aquí y vamos a comprar vamos a comprar las pills por si hay algo útil ah no da carta ah claro porque tenemos el as youtube men está bien mierda es el que el de corazones emperos stars esta es buena doblo a las bombas pero bueno no es que sea muy útil porque teníamos ya un montón pero bueno y voy a voy a donarle a este fijaos por qué no también porque puedo ah vale me gusta me me prefiero esta prefiero la piedra y ya está vale poison touch y cojo y compro un corazón y este creo que no podré ya si es que tengo lleno los de los de alma está lleno eso seguro entonces lo que he hecho es pues sacrificar unos cuantos corazones yo es que aspiro a que bueno hubiera salido un objeto bueno no es una maravilla el de los corazón lo de los corazón anda ahora me sale la de war cachis en la mar son es muy buena carta esto también multiplica pero volvemos a estar con lo mismo las bombas este multiplica las llaves que como tenemos dos cuatro me quedo con san y de vuelo estaría muy bien voy a hacer una cosa que voy a quedarme con que lástima de world se va fuera o sea me voy a quedar con hierofant aunque me molaría no quedar poderla gastar y ya está y the world y the sun perdón del sol que me llena la vida y es muy buena carta y hace daño estaría bien poderme llevarme mira sabes lo que voy a hacer voy a coger la de el mundo y la de san y aquí porque tampoco voy tan mal de vida como para depender de de los corazones de alma de dos además pues si fueran un millón pero para dos corazones y aquí no sé para qué doy mira pues para esto pero es que es que la piedra esta lo que hace es por ejemplo con esta piedra si pongo aquí una bomba tengo dinero y eso es algo que es impagable voy a quedar con esto y ya está y vamos a entrar aquí en esta habitación por curiosidad porque como ya hemos cargado con todas las moscas del mundo habidas y por haber lo que quiero es gastarlas con los jefes mira con The Husk mira mira que rápido ha caído The Husk y el Poison Touch fíjate lo que le ha hecho ya ha matado el Poison Touch al final cojo un poco de vida aprovecho aquí para es que hubiera estado muy bien coger el mira es que fíjate que lo que voy a hacer es cambiar de de estrategia voy a hacer lo siguiente en la tienda que teníamos más allá espérate que igual lo he soñado había una tienda allí o no ah no lo he soñado o sea lo he soñado era la tienda del del anterior piso o sea ahora mismo por ejemplo me hubiera gustado tener Magic Fingers pero bueno vale pues venga a ver cuántos cuánta vida tenemos pues no estaba mal nos hemos quedado a un corazón solamente vamos a ver qué hay aquí esto lo que creo que hace es curarte la vida no estoy seguro si no saque si eso es lo que hace vale pues ya vamos conociendo un poco lo que es esta habitación y aquí en la en la alfombra suele haber una una trampilla para ir a otro nivel vale nos han jodido un poco vale venga y vamos a seguir un poquito mierda vamos por aquí vamos a entrar en la tienda un segundo eso de ahí es bueno ninguna me interesa demasiado en exceso quizá la llave por si acaso nos sale alguna cosita pero vamos y aquí voy a poner una bomba para acabar para acabar de llenar el tema vale y bueno y aquí vamos a huir al corazón negro vale prefiero el negro que el de alma o sea que bien perfecto y aquí vamos a huir como cobardes para que nos den estos bomba troll joder se me ocurre hacer el mira aquí hay una una bomba con una cruz ves es que es que es la hostia ese poder el de la fidecita bueno vamos a ir un poco al tajo porque es lo que hay la mosca ahí la mosca la madre azul bueno que se nota el poison touch ¿no? mierda joder macho nos están dando hasta en el en el en el cana de identidad venga 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 te falta un toque tía venga sal no querías salir tío venga venga este joder vale mosquitas cae en la sala hombre dos eternal hertz no está nada mal y no le pongo una bomba porque mira porque estoy ahora de subidón buah yugemen vamos a ejecutar a ver si hay suerte y nos sale otro otro tema otra subida de vida vamos 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 no no si yo no quiero esto vale bueno pero quiero más más hp o danos se nos suelta un ítem interesante a lo mejor es una parte de gap y yo que sé strength the wall no the wall es la que me interesa a mí bueno diamonds 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 duplica el dinero pero como tenemos le voy a dar pero es que no es que no no vamos a tener dinero pero el problema de dinero no vamos a tener y esto nada no nada que se compare a esto ni de coña bueno pues venga a ver a ver el lútero como se nos da es una lástima que no hayan salido más más piezas de guapi pero bueno lo que hay a ver voy a voy a intentar joder no he podido es que tenemos muy poca muy poca potencia de disparo vamos la tenemos muy poca velocidad de disparo pequeñísimo vale oh pero esto esto que hace con el no hace nada ¿no? esto con si tuviéramos un una un objeto que que tuviera más de una carga pero es que se carga con una sola entonces no tiene sentido hay mierda me he ido sin querer y esto es strain va vamos a ver venga vamos a estallar aquí unas cuantas cosas yo que sé igual no sale un corazón de alma yo no sé ni para qué lo cojo porque estamos a tope vale hemos entrado aquí no no tenemos ahí una sala a ver que hay aquí hombre que cabrones lo cojo ¿no? lo cojo ya sé que no era lo que no es lo que tendría que haber hecho pero es que tío es que hay que darle gustillo a la vida ¿no? si no si no le da el gustillo ahora necesitamos corazones de alma de alma pero vamos como como el aire que respiramos entonces vamos a estallar todo 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 lo que haya estallable vamos a estallarlo espera voy a ver si puedo hacer puedo hacer lo siguiente mierda espérate que que no me fío ni un pelo de estas cabronas vale justicia bueno mira ya empezamos mal de hecho voy a ejecutar ya esta carta de las narices y y ya está pues he hecho mal he hecho bastante mal en coger el gato pero ¿por qué lo he cogido? pues para que si os he de ser sinceros lo he cogido porque no pensaba que se iba a cepillar todos mis corazones y a dejarme solo uno creí que me iba a dejar alguna cosita más hombre eso está muy bien esto aumenta bastante el poder a ver vale esta carta no no es interesante para nada estamos estamos casi suicidados iba muy bien el run pero la ha cagao la ha cagao si que la ha cagao si si yo lo reconozco pensaba que iba iba a conseguir corazones de alma de forma rápida aquí sencilla más sencilla pero no no hay no tengo más remedio que me va a tocar patearme el útero pero no creo que encuentre es lo que hay me he equivocado si eso lo reconozco si yo lo reconozco si no pasa nada yo lo reconozco le ha cagao ahora hay aquí un salón lleno de es que esto no hace nada esto no es no es útil ahora mismo no es útil pero bueno mejor tenerlo que no tenerlo a ver vamos a ver vamos vamos a ver si encontramos alguna cosa interesante lo bueno es que nos podemos ocultar aquí y no pasa nada vale ahí no pienso entrar porque nos vamos a cepillar pues eso eso no lo cojo vamos ni lo que me faltaba ya ese tiro es infernal o sea lo peor que hay si es que si no no sé ni para qué lo cojo vale vamos a coger y meter bombas aquí vale pues nada aquí no hay nada y hemos pateado absolutamente todo el útero ¿no? por lo que veo si, si nada que hacer nada que hacer salvo morir ¿no? aquí pero bueno ¿qué se le va a hacer? esto no lo he no me ha salido nunca no me ha salido nunca no me ha salido nunca me lo he cargado a la primera cosa que es rarísimo porque yo soy malo de narices tears y speed bueno bien vamos a ver vamos a seguir a ver si conseguimos algo no sé bueno lo bueno es esto que tenemos ahora dos veces por lo menos nos pueden dar antes de matarnos que hace un momento pues eso no lo teníamos pero bueno no hacemos nada sin corazones de alma eso es ya tenerlo por seguro mierda ¿ves? esto es esto es lo que tiene lo que tiene esto que no que no vamos bien vamos a ver aquí había un medio corazón vamos a ver por aquí abajo a ver venga vale vamos a seguir por aquí voy a ver si hay un corazón de alma aquí cualquier día nos sorprende y venga joder macho que cabrones ¿no? venga 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 esta no sale difícil pero es elaborada elaborada es laboriosa que diga de las de bueno estar ahí un ratillo vale voy a intentar a ver que hay no sé no sé lo que habrá aspiro a que haya algún corazón de alma en algún lado pero no hay nada tú me estoy cargando todas las piedras no queda ni una pues nada no queda ni una a ver vamos a ir a la sala esa que haya oculta que no que no sea que haya algo interesante a ver bueno pues eso es una ayuda tampoco es patear cohetes pero es una ayuda venga venga vamos a ver joder está ahí rayado ¿no? que raro vale vamos a seguir un poquito vale me pongo nervioso cada vez que me encuentro conmigo mismo me pongo nervioso a ver ¿qué hay en esta sala? es que no no sirve para nada esto ¿y esto? ¿por qué hay? ¿por qué va hacia arriba? ¿se puede salir por aquí? ah pensaba que ya había acabado vale está en contacto con vale no sabía eso pensaba que se acababa aquí vamos venga 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 bueno ahí no entro porque solo me faltaba perder los pocos corazones que tengo y aquí pues nada ah mira esto tiene alguna cosa va a ser que me quedo con lo que tengo qué lástima eh no tener corazones de alma qué lástima hombre vamos a ver si cambia nuestra suerte mierda mierda bomba troll tío podía haber habido ahí un corazón de alma pero no ha habido suerte lo que voy a hacer aprovecho joder ni eso ya puedo digo voy a aprovechar que tengo dinero para donar y cojo y se avería la máquina de donaciones es que yo creo que ya no puede salir nada mal no puede salir nada mal ahora ya o sea peor todavía no puede salir no cojáis a gapi si lo tenéis todo de cara a ver da da vidilla porque el run este lo voy a subir porque ha dado vidilla pero que no que no no es lo mejor cogerlo cuando tienes todo de cara mierda ves vale 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 la carta de Sam venga 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 madre mía que 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 sudores bueno pues parece que vamos a continuar por muy mal que estábamos eh y a ver si se nos cambia un poquitín la suerte y tenemos algo de suertecita y nos salen cositas ricas vale esto no bueno de momento no de esto voy a ver aquí la salita que no sea una sala de estas raras mmm no eh una sala de típica de caca con con dinerito y ya está si hubiéramos cogido algún objeto también que nos hubiera salido objeto típico de que te sube la fe o algo o incluso el demonio este lo que pasa es que al hacer haber cogido el primer objeto pues un objeto de 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 la sala del ángel pues ya eliminas la posibilidad de de que te salgan pactos y y ya no te pueden salir objetos de maléficos vamos mmm o sea que una cosa buena por otra mala no a ver no 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 saldrán no y aún así voy a voy a estallar todas las rocas que vea por si acaso ay espérate espérate ya sé ya sé porque no me salen corazones de alma ahí está al estallar las rocas porque tengo el 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 la laja de de esta laja coño cachisela mal me da cuenta tardísimo ya verás seguro que ahora hay más posibilidades de que me salga una igual tenemos suerte encontramos alguna piedra y la estallamos verás veréis que joder a ver ya veremos no lo sé pero yo diría que sí porque no es normal que en el útero no nos mira mira menos mal aquí por ejemplo nos tiene que salir dos más no sé chico bueno como ya tenemos mucha pasta no tiene sentido tener ahora el el trinquete ese lo que hay que ahora intentar conseguir más todavía más corazones de alma porque esto es muy poquito joder la llave maestra uy casi entro ahí eh a ver cabrón no puede ser no me ha dado el tío sin vergüenza esto no sirve para nada ahora pero bueno tengo además tengo dos cartas de full a ver aquí vamos a ir por aquí mejor vale a ver si hay aquí alguna cosita más mosquitas venga venga joder a ver si me van a matar joder la madre que los paría todos encima gapis me han salido solo dos si no he salido tres de gapi pues aún bueno en principio estamos bastante jodidos eh y esto de aquí que es strength no nos quita tampoco demasiado stress vaya strength no nos quita el estrés esto tampoco me es que bueno sala de aquí tiene que salir alguno al menos vale un par un par no está mal vamos a seguir venga 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 hostia no contaba con las piernas hay que lo parió pues no se ha llevado los corazones que nos han dado en la habitación anterior hijo de su madre hijo de su madre a veces salen corazones en las pero vamos no cuento mucho con ello pues venga vamos a enfrentarnos con el amigo Isaac con tres corazones que eso significa que nos dan dos y a la calle pero bueno vamos a intentarlo ejecuto la carta de strength para que me den un corazón más mierda vamos un poquito de mosquitas mierda nos van a dar es que lo malo de strength es que hemos hemos aumentado la caja de nos van a dar la caja la hemos aumentado la caja de hostia puta me cago en la leche estaba estaba a punto eh y estamos justamente igual que estábamos en el run anterior ni más ni menos nos van a matar como 80.000 veces pero bueno yo voy a intentarlo pues esto es entrenamiento para cuando volvamos la próxima vez o sea si pudiéramos matar a Isaac en en un o si pudiéramos matarlo en un o sea sin ningún toque ya sería la hostia o sea que esto por lo menos haces un poco de ejercicio hay que estar muy atento me faltan reflejos eh faltan reflejos que sinvergüenza el tío eh ay yo es que no puedo sin al menos eh tres corazones no me atrevo porque es que pero es una tensión terrible o sea es una tensión terrible porque sabes que no te puede tocar nada oh me cacho ahora he estado había intentado acercarme lo más posible para que le dieran las moscas por si acaso las moscas le dieran un montón de le quitaran mucha energía pero vale a ver si conseguimos convertirlo en en ángel por lo menos que nos dé oh bueno pues hasta aquí el run de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo